Necesito una niñera que cuide a Namio un par de horas después de la escuela. Yo no tengo ningún problema, Su Alteza. Puedo comenzar mañana. Puedo comenzar hoy. Y yo el día de ayer. Si lo hubiese sabido ayer. Esto es difícil. No quisiera tener que escoger entre ustedes dos. Ya sé qué hacer. Dado que es su primer trabajo como niñeras, deberían trabajar juntas.